Hola amigos de FIDADE Group, me encuentro con Lucía Marán, una de las pilotos de Hangar del Cielo. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Nuevamente acá en FIDADE, yo tenía por entendido que ya habían estado hace dos años atrás. Sí, estamos en el 2014. Y hoy se vuelven a presentar. ¿Qué tal la experiencia? Es increíble, se vive con el mismo nivel de adrenalina que la primera porque es una oportunidad realmente única para nosotros. Es más de lo que siempre pudimos querer estar acá. Lo que tiene es que venimos un poquito más tranquilos, uno ya sabe con todo lo que se va a encontrar. Lo que pasa es que la feria siempre sorprende, es todo muy grande, es impresionante la cantidad de aviones que hay. Con los pilotos que uno va charlando y la exposición de las ferias, todo realmente muy grande. impacta muchísimo. ¿Para ustedes qué significa esto, estar en esta feria? Dado que hay varios grupos agroales. O sea, tenemos a formarse normal, Cone, y ustedes, como acá les digo. También tenemos algunos solos como Christian Ball, que está también volando. Para ti, esencialmente, ¿qué significa todo esto de estar con ellos? Es un honor. Es un honor poder compartir con ellos. Y, bueno, la diferencia que tenemos con las otras escuadrillas es que nosotros somos civiles. Somos la bonita escuadrilla argentina aquí hoy. Y la verdad es que es un honor poder compartir el cielo con todos ellos. Un mismo escenario, una misma pista, en una misma ocasión. Más que eso, no te puedo decir. Es extrema la alegría que provoca, no se sabe como integrante un equipo, como persona, digamos, poder estar parados en este lugar. Ahora, para ti, es un hito importante por lo que sabemos. O sea, hoy volaste sola, en cierta forma, como pilotos de acrobacias. ¿Qué es para ti esto hoy día? ¿Es una meta cumplida o es algo que ya tenías planificado de antes? Sí, la verdad que es un deseo hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Es más de lo que me podía imaginar que podía pasar, digamos, conmigo arriba de un avión. Lo que pasa es que, bueno, volando con mi equipo y con mis amigos, mis instructores, mis compañeros, digamos, y en partecita mi familia formada a los costados, no hay límites. Vamos hacia donde podemos llegar. Y esta es una de las pruebas de eso. Ok, hablando más del team como grupo, ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Cuáles son sus visiones a futuro? Nuestra visión a futuro es seguir entrenando pilotos. Así como entré, empecé a entrenar yo, tenemos otro piloto en institución que es Fernando Andrigo, que en este momento está empezando a hacer sus, ya hizo dos o tres shows, está de a poquito empezando a formarse también. Correcto. Mientras tanto, yo sigo mi proceso de instrucción, por supuesto, no estoy lista. Pero bueno, siempre seguir incorporando gente que vaya aprendiendo a volar y formando gente para que pueda trabajar en tierra. O sea, ir haciendo crecer y rotar el equipo de manera tal que siempre... La gente nueva aporta cosas nuevas. Claro. Entonces, esa es la forma de ir creciendo. Y de a poquito ir contagiando el amor y la pasión que nosotros tenemos por la aviación, por la aviación experimental, y por llevar los aviones a lugares donde la gente por ahí no conoce tanto y no sabe tanto. Ustedes son la única, se podría decir, el único team de acrobacia que existe en Argentina, ¿no? Que funciona como equipo, sí. Que funciona como equipo. Sí, sí, sí. Ya. ¿Tienen algún, algo para que la gente se pueda entrevistar de usted, fanpage, página, no sé? Por supuesto. La página es www.hangardelcielo.com www.hangardelcielo.com Y también estamos en Facebook como Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea, Escuadrilla Arc es nuestro Twitter, así que desde la página se pueden conectar todos, tenemos de todo en las redes sociales, hay muy buenas fotos, hay videos, hay una gran variedad de lo que se te ocurra para ver de los aviones, de los pilotos, de absolutamente todo. Bueno, entonces dejamos esto acá hasta acá, listo, y nos vemos en la próxima nota.